La desescalada del confinamiento traerá consigo varios cambios, por ejemplo, en la restauración. Hasta ahora solo estaban abiertas las terrazas, pero desde mañana lunes ya podrá consumirse dentro de bares y restaurantes. Eso sí, sentados y respetando, Alejandro Aiza, un foro máximo, un aforo máximo del 40%. Eso es, un límite de aforo del 40% y sirviéndose en mesa no se podrá consumir en la barra. Esa será a partir de mañana cuando se entre en la fase 2 la nueva realidad de bares y restaurantes. En muchos casos, en estos días, con las terrazas ya abiertas, muchos han comprobado cómo hay demanda y eso les hace ser optimistas de cara a esa reapertura parcial de los locales. También hemos visto, como en otros negocios, que no han abierto, pero que sí se están preparando para ello, sus clientes habituales se asoman por esa persiana a medio subir para preguntar cuándo podrán pedir el café o el almuerzo de siempre. Ya echamos mucho de menos nuestros clientes, como son familia nuestra. Dos meses llevan Olga y su marido sin ver a la familia labrada en el año y medio que llevan regentando su bar en el Zaragozano Barrio de San José. Estas semanas les han servido para adaptarlo a la normativa de limpieza e higiene y de separación entre mesas. En eso han tenido suerte. Su local es grande y han podido ocupar espacios que no van a utilizar para conservar todas. Siempre vamos a trabajar para tener todo limpio, desinfectado, bien hecho, para que los clientes siempre estén seguros. No saben qué pasará el lunes cuando levanten la persiana, pero están esperanzados. Sus clientes no han parado de preguntarles por su vuelta, así que tienen la impresión de que habrá afluencia. Eso mismo piensan en este otro local, donde tener una terraza grande les ha permitido trabajar en las dos últimas semanas. Muchos amigos, muchos clientes, toda la gente nos ha apoyado mucho. Viendo esa respuesta creen que la apertura del interior, aunque solo sea con un 40% del aforo, también será muy positiva. Lo más importante que hemos hecho ha sido en los baños que la luz se encienda sola con el movimiento, y luego los desinfectantes para el suelo, mesas, para las manos. Las nuevas medidas suponen más trabajo y más tiempo de espera, pero explican, tanto restaurantes como clientes las aceptan con naturalidad.